Fue en 1961, bajo el rectorado de Eli de Gortari, cuando se pusieron en marcha varios proyectos académicos que le dieron una nueva dinámica a la máxima casa de estudios de la entidad. Así, se iniciaron actividades en la llamada Facultad de Altos Estudios Melchorocampo, en la que se fusionaron las licenciaturas de Ciencias Fisicomatemáticas, Historia, Filosofía y Ciencias Biológicas, además de la Escuela de Químico-Farmacobiología. Fue en este marco de renovación académica cuando se dio el primer paso para organizar el Consejo de la Investigación Científica, creando con ello un proyecto de infraestructura para labores de esta índole, lo que marcaría un gran paso para la Casa de Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!